... Es decir, se trata de introducir un espacio humano dentro de la lámina de agua. La playa más referente de lo que es la identidad santanderina cuanto a paisaje. Es una playa que quizá en el mundo las haya igualmente bellas, pero esta está entre ellas. Por tanto, es una playa identitaria para el santandrino, pero todo lo que es la WIM, el turismo, el ferry con Inglaterra, en las guías turísticas aparece como algo realmente, dicen ellos, dramático. Es algo realmente poderoso. Por lo tanto, es un bien paisajístico relevante. Que además nos da identidad a los tíos de Santander y vinculación con nuestra tierra. El paisaje es vida. Lo digo porque hay mucho técnico por ahí deformado, que dice que es algo subjetivo. No. El paisaje en los países más serios, en esto, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, es algo muy sagrado. Incluso las leyes del suelo tienen que someterse al paisaje, no como aquí. Por tanto, porque el paisaje puede dar vida, o puede quitarla, pero en este caso está claro que nada. Es un elemento esencial de la calidad de vida, incluso de la duración de la vida. Y además es un potente elemento económico, puesto que está súper demostrado desde que se estudia esto, hace 20 años en Cantabria, que es el paisaje, el motor de la economía turística de Cantabria. Por tanto, actuaciones de este tipo van frontalmente contra nuestra calidad de vida y contra el patrimonio colectivo de una sociedad que ha elegido a unos gestores que se han convertido en propietarios. Pero ¿quién les autoriza a ellos a hacer esto? Es decir, se utiliza una supuesta falta de arena. Yo recuerdo que me mentalicé en este caso con Chencho Cubría, que está por aquí, cuando hace 10 años él planteó el debate. ¿Cómo que falta de arena? Enseñando fotos del año 1900, y los conocedores de esta playa saben que nunca hubo tanta arena en la Madalena como ahora, nunca. Incluso en los peligros, en donde está el baleario, había una piedra, una roca, de la cual nos tirábamos coles los niños. Entonces, con Ormachea empezaron los grandes rellenos de arena. Vale, ya tenemos bastante arena. Si hay algún problema de transporte de un lado a otro, bueno, plantéemelo, pero a lo mejor nos interesa a la ciudadanía, debido a este paisaje tan sobresaliente, que siga así y gastarnos el dinero en traerla para acá todos los años. Porque, por el precio de este proyecto, nos da para traer la arena que se acumula en el Promontoyo durante 20 años. Si esa es la decisión social, ¿por qué? Porque es mi patrimonio, no es suyo, señora alcaldesa. Vale, entonces, esta actuación también tiene su contestación entre técnicos de reconocido prestigio. Que en su día, nosotros organizamos unas conferencias, donde un catedrático de Oviedo, que se dedica a este tipo de cosas en América Electoral, dijo que esta no era, que era una forma obsoleta de actuar. Lo primero de todo, un técnico bien fundamentado, y en una sociedad democrática, lo primero de todo es, ¿qué quiere la sociedad santanderida? Eso es lo primero de todo. Quiere una playa que esté así, que tenga más, que tenga menos, porque igual no hay que actuar nada. Igual la gente está contenta así. Bien, eso no se ha hecho. Y en segundo lugar, si hubiera que actuar para modificar la distribución de arenas, primero, hay que hacerlo de manera paulatina, nunca con un proyecto en bloque, sino un tercio, un cuarto. Segundo, de manera porosa, de manera que no sea tan drástica. Y tercero, ver qué pasa. No hacer la obra, generar un desastre, como en el portal de Laredo, os recuerdo, ¿no? Está, ayer mismo está en Santoña, están los de Santoña a lo cuerpo, que está cegando la marisma, acabando con la vida, por un dique famoso de otra ocurrencia de estas. O sea, primero actúo y después a ver qué pasa. Evidentemente, hay técnicos muy endiosados, la sociedad también les ha endiosado, que se agrupan en institutos, a veces, muy poderosos, que parecen obedecer a la máxima de que la naturaleza hay que domesticarla. Y no, señor, la naturaleza no es domesticable. Uno puede jugar un poco más, un poco menos, adaptarse, porque lo vemos en que este dique de llevarse a cabo seguro que va a generar otro problema en otro lado de la bahía. A lo mejor les interesa, porque son muy amigos de llenar de diques todo, y de llenarlo todo con diques, hasta el calentamiento privado. Bien, pero no es a ellos a los que les corresponde, es a la sociedad. Y, en este sentido, la alcaldesa de Santander ha hecho un plan de microactuaciones en la ciudad muy interesantes, más o menos aceptables, pero, presume, la última ha sido esta semana, en Fernando de los Ríos, espacios degradados, abandonados en la ciudad, consultando a los vecinos para rehabilitar esos espacios y que tengan una función útil y estética. Muy bien, señora alcaldesa, está muy bien preguntar a los vecinos para actuaciones pequeñas. Pero, oiga, esto es una malrastración y no ha preguntado a nadie. Eso no es lógico en una corporación democrática. Y, en este sentido, a todos aquellos del gobierno municipal y de la oposición les decimos no sois propietarios, sois gestores, y tenéis la obligación de mantener esto, no destruirlo. Entonces, habría también que recordar al señor Revilla y al señor Abatezano, partidos del gobierno de Cantabria, que fueron los primeros que se opusieron poniendo recursos. Pues, no sabemos por qué, eso se ha retirado. ¿Qué han negociado ustedes? ¿Qué han negociado ustedes para que sea el patrimonio de los santanderinos el que salga perjudicado? O sea, el interés general, o sea, la sociedad, a lo que ustedes dicen representar. ¿Representan o utilizan? Yo hago este llamamiento. ¿Qué hacen señores de los partidos políticos, gobernantes del gobierno regional y también del ayuntamiento? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están negociando? ¿Están negociando sus carreras políticas, sus ambiciones personales, los intereses de sus partidos y por eso sacrifican a la sociedad de Santander? ¿Es eso? Pues planteo esta pregunta. No es digno que esto continúe. Es una indignidad política y democrática. No es serio. Una obra de estas características tiene que pararse inmediatamente y retirarse. Después hablamos. Hablamos y planteamos lo que sea. Todo el mundo es que está a favor, pero no se puede hacer esto. Después se corren. Sobre todo esas negociaciones hechas por arriba, no se sabe qué. Eso no es democrático, eso no es serio. Eso es de dictadores. Bueno, perdón por el cabreo, pero... Me gustaría que esos aplausos y vean para que el movimiento se ampliara y que esta ciudad que tanto se le ha acusado de dormida, de agachada y sometida a la inercia del que manda, pues despertar algo. Solo con algo ya estaría bien. El caso es que habrá un acto... Claro, tenemos que acudir a tener iniciativas que nuestros políticos no han tenido. Entonces este viernes el Club de Regatas, la oficina es local para organizar un acto de participación, debate, de contraste, donde están invitados el Germán Flor, académico de la República Electoral y geólogo oriundo de esta ciudad y también experto en estas actuaciones, que no autorizamos, que no vea bien esto. Estaría también Clemente Lomba, por los arquitectos, y estaría un representante del... ¿Cuál es el ministro? O estás tú, bueno, está Domingo Lastra, alguien del campo de la ingeniería y alguien del ayuntamiento. El propósito no es montar bronca, no, es aclararlo. Con serenidad, con tranquilidad, todo el mundo, el que esté a favor, el que esté en otras... Que lo exponga tranquilamente. Pero hombre, para esto, espera un poquitín, a ver si estamos de acuerdo o no. Y esto va a ser posible repetirlo en otras semanas y en otros lugares. Por eso, pues, encantados de que todos aquellos que podáis, por vuestra situación, por vuestros contactos, generar foros de debate, ofrecer locales para hacerlo, nosotros encantados de hacerlo. Es decir, ya que nuestros políticos no nos consultan, esa es su visión de la democracia, pues entonces consultémonos entre nosotros mismos. Y nada más. Sí, hombre, hay que pararnos ya. Hay que pararnos ya. Hay que pararnos ya. Fue al dique, fuera el dique, fuera el dique, fuera el dique. Fue al dique. Fue al dique, fuera el dique, fuera el dique.